Estación Poblado o Estación Industriales del Metro. En bicicletas públicas o caminando. Y llegas al parque más lindo que tiene Medellín. El Gabo es un espacio verde de la ciudad para desconectarte, para caminar por sus senderos, ver ardillas, pajaritos, pecesitos y conectarte contigo mismo. ¡Hola, hola! Estamos reportando desde el canal Parque Gabriel García Márquez, porque en el marco de la Feria de las Flores también hay espacio para los deportes. Y aquí en las instalaciones de nuestro Parque Gabo tendremos desde hoy la feria, el Festival Amotor. Y aquí está Óscar Vélez, organizador del evento, para que nos amplíe detalles. Y qué carros podrán venir ustedes a ver aquí en el Parque Gabo en esta exhibición, en el Festival Deportes Amotor, sábado y domingo en el marco de la Feria de las Flores. Óscar, bienvenido a Telemedellín Sports y contémosle un poquito a los televidentes de nuestro Festival Amotor. Gracias, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy y mañana los estamos invitando, 13 y 14 de agosto, desde ya hasta las 10 de la noche, a todos aquellos que son amantes de los motores, de la adrenalina, apasionados, aficionados, de los deportes a motor. Vamos a tener una exhibición donde vamos a tener más de 50 vehículos de todas las gamas, eléctricos, de gasolina, de competencia, de exhibición, de carreras. Todos pueden disfrutar hasta las 10 de la noche, ¿no? Todos bienvenidos. Si es un ambiente familiar, un parche de feria. Y hacerle la invitación a la gente que nos está viendo a esta hora por la señal de Telemedellín y por nuestras plataformas, que el ingreso es gratuito. Solamente debe mostrar la aplicación de TM+, para usted ingresar al Parque Gabo y disfrutar, para ver el rugir de los motores. Ya nos decía Óscar, hay carros de alta gama, motos, pero ¿con qué más se va a encontrar la gente? Tenemos toda una fiesta preparada en el marco de la Feria de las Flores aquí en el Parque Gabo. Claro que sí, claro que sí. En el Parque Gabo vamos a contar con una feria gastronómica, donde van a poder disfrutar de música, un plan familiar, van a poder venir con sus niños, con los chiquillos, van a poder disfrutar de los infantiles, de todos los espectáculos que van a trabajar en el sector. Ustedes pueden venir a conseguir también carro nuevo, también tenemos oferta de vehículos nuevos. Vengan a disfrutarlo, esto es un parche en familia. Muchísimas gracias a Óscar. O sea que si usted por estos días está buscando carro, quiere cambiar de carro, aquí también tenemos esa opción y puede ver algunos carros que están a la venta. Este apenas es un abrebocas, estos apenas son uno de los vehículos que están expuestos, pero en todo alrededor, en todas las instalaciones del Canal Parque Gabriel García Márquez, tenemos más vehículos de alta gama, ya lo decía Óscar, motos, música, eventos para la familia, para que vengan y se animen. Hasta las 10 de la noche en las instalaciones del Canal Parque Gabriel García Márquez, ingreso gratuito, solamente usted muestra la aplicación de TM+. Así que continúen con más de esta programación de la Feria de las Flores en TL Medellín. Aquí te ves. Ya viene más que un...